Buenos días, martes 13 de agosto, tiempo de información en Medianoticias Guadalajara. Junior Vázquez Rosalillo es el presidente municipal electo de Bolaños, forma parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y se confirmó que se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de agosto junto con el líder de la comunidad wixárika. Por López Mateo circulan más de 130 mil vehículos a diario, y desde la tarde del domingo la habilidad quedó reabierta en su totalidad, después de la reparación del socavón que duraron 17 días. Por fin sesionó el Tribunal Electoral de Jalisco y avaló los resultados electorales para la gubernatura de Pablo Lemus, Guadalajara para Verónica Delgadillo y Tlaquepaque para Laura Imelda Pérez. Desde ayer lunes se hizo notorio más el congestionamiento en la ciudad, pues regresaron a clases más de 336 mil alumnos de prepa y licenciatura de la Universidad de Guadalajara. Síganos en nuestras redes sociales con Medianoticias GDL y toda la información en Medianoticias.mx. Presento la información, Ángel Espinosa.